hola qué tal a todos bienvenidos nuevamente a un vídeo aquí en mi canal en esta oportunidad les voy a traer la segunda parte de lo que nos faltó completar de las predicciones que habíamos hecho de las qualifiers y de last chance que por cierto acertamos solamente en el de secret pero fallamos en el de stream gaming como he visto que ha tenido bastantes comentarios pidiendo la segunda parte aquí les voy a traer lo que yo voy a marcar y lo que yo pienso ojo cabe resaltar de que es mi opinión no significa que vaya a ser certera de ahí no quiero que me culpen si no salen sus predicciones pero yo les voy a explicar el por qué yo estoy tomando estas decisiones y ustedes ven si es que alguna de estas opciones al menos les parece que estoy certero o que va más con lo que ustedes también creen que puede suceder así que vamos a empezar con el héroe más picado después de lo que viste en el last chance si el héroe más picado no es el dinosaurio si tiene que ser la marce marce es otro de los seres que ha sido baneado todo de las chance estos dos héroes en particular el prime y la marce si no han estado baneados muy bien si bien si bien no están baneados están picados uno de los dos perdón héroe con el con el win rate más alto pensaría yo que es el shadowfin porque es el héroe que más éxito ha tenido y que incluso lo han estado baneando en primera fase segundo héroe con la mayor cantidad de kills en al menos cinco juegos he puesto el morfling porque me parece a mí que el morfling en manos de ame de yatoro de pacas y de otros mid laners como no perdón mid laners de hard carries siento de que pueden cargar los juegos son los que bueno el menos este es de los que más kills termina sin en una partida pero con la mayor cantidad de asistencias en cinco juegos al menos he puesto el bad trader porque es un héroe que de por sí molesta bastante en el lado y no necesita matar para para dar asistencia simplemente con que tengas el stick napal es suficiente para asistir si entero con la con la menor cantidad de muertes he puesto que es el tinker porque siento que uno no va a ser no va a ser tan piqueado y cuando sea piqueado probablemente este héroe es de los que es muy difíciles son muy difíciles de gankear de matar además en el ley game son casi inmortales era con la mayor cantidad de las hits en haber 25 partidos he puesto la templar porque bueno es uno de los seres que casi siempre termina resaltando pero con la mayor cantidad de experiencia si no es la templar es el shadow fin aquí ambas opciones pueden ser tú puedes elegir en cuál de los dos ponerlos pienso yo porque son héroes que escalan bastante en experiencia y en oro era con la mayor cantidad de kills en una partida de repetir el morfling y era con la mayor cantidad de las hits en una partida he puesto la templar pero puedes optar por opciones como es ven como medusa ya o fin anti match etcétera equipos para mí en mi opinión yo decía que iba a ganar en titilla pero la verdad es que me puse a ir a hacer unos cuantos cálculos y siento de que quien está más probable de llevarse el este de internacional si no es entity steam spirit pero mi corazón va con team spirit después de ver el día y ahí como que me conmovieron un poco más no creo que hoy y pueda ganarlo pero bueno espero ser soberbia y equivocarme el segundo equipo con la mayor cantidad de kills en un juego he puesto que eso y porque bueno si conocemos bastante amar por ser de estos jugadores que constantemente abusan de los carris viciam desde los mid laners que playan bastante a los mid a los medios que no son tan fuertes como el equipo de hoy y por eso es que los he puesto con la mayor cantidad de average en un juego he puesto que el gd es el equipo que va a tener un average de mayor cantidad de kills a lo largo del torneo también he puesto que el equipo con menos muertes en un juego es entity porque es un equipo que siempre juega atrás a esperar timings evitan y solamente sacrifican a los support los scores son muy buenos para abrir el mapa y no morir héroe héroe con la mayor cantidad de asistencias en un juego perdón equipo he puesto que es team spirit el siguiente equipo con el juego más largo puesto que probablemente sea hoy pero es una opción que es muy a la cábala no sé es muy al azar cualquier cualquier equipo hasta el que tú menos espera puede tener el juego más largo que tú creas así que bueno yo al menos estoy yendo por ob y después o que el gd es el equipo que va a tener la partida más baja recordar que ya salieron la fase de grupos y el grupo a siento yo que está un poco más desbalanceado que el grupo b el grupo b es un es un grupo que en realidad me parece a mí que es de los más complicados porque hay bastante nivel en todos como que está muy a la par a diferencia del grupo 1 que tiene equipos que como te como te como te diría no siento yo que sean tan fuertes a comparación del gd y de oji a comparación del grupo el equipo con la mayor cantidad de no con la con la mayor duración de juego he puesto que también o sea con average sea el equipo que hace que los juegos duren más largo en un emparejamiento así como de probabilidades y opuesto que entity porque siempre juega timings hacer late game equipo que pique a los seres más diferentes del torneo puesto que puede ser liquid pero yo te recomendaría que si no vas liquid podría aceptar como por equipos como bet boom que tienen al a este hard carry the hack que juega visas natures profe tiene un pool de héroes inmenso equipo que va a piquear la menor cantidad de héroes distintos el puesto que puede ser viscose tanto como thunder yo voy por viscose porque en general los equipos sudamericanos normalmente estamos muy acostumbrados a tener un estilo de juego y repetirlo constantemente porque nos al menos nos resulta muy bien bastante entonces yo he puesto ahí que es viscose vamos rápidamente a los jugadores jugar con la mayor cantidad de kills como yo he puesto que va a ganar spirit yo le daba ya toro y me parece a mí que es también de los carros que más mata al igual que para casa jugar con la mayor cantidad de kills en una partida he puesto que va a casas porque son en un juego para casi si va a tener que unir jugar con la menor cantidad de muertes el puesto de que es visión es opcional jugar con la mayor cantidad de asistencias el puesto que es mira el posición 4 de team spirit cuerpo la mayor cantidad de asistencias en un juego he puesto que es sin que jugar con la mayor cantidad de average en un emparejamiento que bien les he mencionado en probabilidades va a ser de a toro para mí jugar con la mayor cantidad de las hits en un juego he puesto que va a ser para casas jugar con el mayor oro por minuto en una partida ame jugar con la mayor cantidad de oro en general en emparejamiento a lo largo de todo el torneo quien es el equipo que va a ganar y que va a ser el jugador perdón que va a ser más oro por minuto entonces al menos yo he puesto de que va a ser ya toro también vamos a jugar que juega la mayor cantidad de áreas diferentes como les había mencionado en teams me parece que sí o sí va a ser da hack porque deja que es de estos carries que se complementan muy bien porque pueden jugar eres de offline tanto de carry y lo flechean bastante con su off laner que si no me equivoco se llama notice ahora vamos con el torneo bueno puesto que la mayor cantidad de números de partidas jugadas en este evento va a ser de 50 a 54 la mayor bueno el total de héroes picados del 91 a 100 total de héroes baneados de 0 a 60 es opcional todo esto de aquí es muy a la probabilidad la mayor cantidad de kills combinados en una partida he puesto que va a haber entre 91 y 100 como máximo porque porque se suman los kills de ambos equipos yo pienso que en un ley game donde uno vaya a 40 kills el otro puede 50 un juego de 60 minutos 70 es posible por eso que aquí puesto que para mí el juego más largo va a durar entre 70 y 80 el juego más corto de 20 a 25 minutos no siento que pueda ser en menos de 20 minutos porque ahora hay tantos y live ahora la tierra 3 te da glif la primera tier 2 te da glif la tierra 1 también te a glif llevarte de la tier 3 hace que tengas list para barracas todo es glif así que no creo que pueda sacar un juego en menos de 20 la mayor cantidad de héroes por un héroe en la partida puesto que va a haber más de 26 la mayor cantidad de muertes por un héroe una partida más de 21 que es el límite la mayor cantidad de asistencia es por una en una partida más de 36 que también es el límite y lo mismo con el oro por minuto parece que sí o sí va a haber un juego donde un carry de liking vaya a llegar a esta cantidad de gpm así que nada espero que les haya gustado al menos esto es lo que yo pienso que va a suceder que puede pasar no significa de que tengas que seguirme al pie de la letra probablemente te puedes guiar con una que otra opción de lo que acabo de elegir y es opcional de todo es a tu propia elección no si tú piensas que el día y lo van a ganar no sé al menos esta segunda parte me puedes dejar en los comentarios y para vamos a ver el miércoles 19 se cierra esto que son las las brackets no porque ya para esa fecha ya vamos a saber probablemente qué equipo va la upper bracket que equipo a la lower bracket de ahí es donde vamos a completar esto si te gustaría que complete todo esto también aquí en el canal lo puedes dejar en los comentarios cosa que me animo también hacer otro vídeo y probablemente este vídeo ya lo grabaría desde singapur así que nada gente nos estamos viendo pero les haya gustado el vídeo este sí o sí me parece que es el último vídeo que voy a estar grabando para el canal después se va a estar subiendo una guía de tinker y con eso terminamos hasta después del día sin más que mencionar chao chao espero les haya gustado el vídeo no se olviden de reaccionar y de suscribirse bye